hola hola amigos cocineritos de rápido y delicioso bienvenidos a una nueva receta en esta oportunidad vamos a preparar una deliciosa ensalada agridulce de piña espero que les guste les encante esta receta también es especial para los que no les gusta la cebolla entonces pueden disfrutar de esta exquisitez y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos cocineritos, espero que les haya encantado esta receta. Si es así, dale like y suscribirse al canal. Si no se han suscrito, activar la campanita para que les avise cuando vuelva a subir una nueva receta. Y los quiero mucho. Gracias por ver mis videos. Chao, chao.